Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡I love you guys! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No queda más que confesar Ella no podrá bien soportar Que estoy odiando sin odiar Por qué respiro por la herida Maria, ¿qué es Maria? Con el alma herida por un mal cariño De mis condiciones le entregué mi amor Llevo ya dos días en esta cantina Dos días enterados tomando licor Un pariachito yo sigo tomando Y vuelvo a pedirle la misma paz Esto que me pasa no es nada envidiable Ni al peor enemigo se lo deseo yo Yo que soy mariachis otra vez la filma Eso que me llega hasta el corazón El abandonado toquen la de nuevo Toquen las veces la firma no ha sido Aquí está su cuenta Que dice un mesero Ya me debe mucho El mariachi dice Ya estamos cansados Y yo solo contesto Háganme un favor A bailar un poco Toquen de la misma Esa que me llega hasta el corazón El abandonado toquen la de nuevo Toquen de la iglesia Y yo solo contesto Y yo solo contesto Y yo solo contesto Y yo solo contesto